que protegen la ropa de tu familia, naturalmente tenía que ser Max. Y avanzamos a esta hora con más de nuestra agenda informativa, Bridele Uceda continúa la audiencia para las siete pandilleras acusadas de masacrar a cuarenta y seis privadas de libertad en la cárcel de Támara. Usted nos tiene los detalles, Bridele. Gracias, qué gusto saludarles en el circuito en materia de corrupción y criminalidad organizada ha dado inicio la audiencia en la causa instruida en contra de siete privadas de libertad acusadas de asesinato, esto por la masacre perpetrada en la cárcel femenina. Bárbara Castillo, qué gusto saludarle, ¿de quién se trata? Buen día. Buen día, efectivamente, en el juzgado en criminalidad organizada y corrupción está celebrándose la audiencia inicial en la causa instruida contra seis ciudadanas de las siete que están acusadas por asesinato, hechos ocurridos el veinte de de junio del año dos mil veintitrés, donde perdieron la vida cuarenta y tres, cuarenta y seis privadas de libertad. Las acusadas responden a los nombres de Kenia, Patricia Salinas, María del Carmen, Contreras Castillo, Lourdes, Eloisa, Barrientos, Turcio, Rosa, Berta, Marroquín, Almendares, Ani, Dayana, Barahona, y Dani, Ekelin, Maradiaga, Flores. A ellas se les suponen responsables de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, portación ilegal de armas de uso comercial y de uso prohibido y asociación para delinquir. En este sentido, considerando que son privadas de libertad, lo que se hace a través de la justicia, entonces, es una ampliación a los delitos, debiendo purgar la pena por la que actualmente ya están en prisión. Bueno, este es otro requerimiento, este ya es otro requerimiento, no tiene nada que ver con otras condenas que estuvieran cumpliendo estas ciudadanas. En esta ocasión, pues ellas, al finalizar esta audiencia, podían quedar con la medida cautelar de prisión preventiva y, pues, a esperar la audiencia preliminar. Bárbara, ¿ellas acuden este día a los tribunales o no acuden por temas de seguridad? Bueno, hoy solo estarán las partes procesales, me refiero a ente acusador del Estado, Procuraduría General de la República y apoderados legales de las imputadas y el juez, que son las personas que van a estar reunidos en el circuito en criminalidad organizada. Las imputadas lo harán de manera virtual. Le agradezco su tiempo. Bárbara Castillo, en los tribunales en materia de corrupción y criminalidad organizada, la audiencia inicial es igual, aunque estén privadas de libertad, es otra causa, lo único que no salen si quedan con sobreseguimiento. Se les puede dictar autodeformal procesamiento, sobreseguimiento provisional o sobreseguimiento definitivo, las penas que purgan o los delitos que tienen, es apartado de esta acción requerida. Junto a Alan Godoy y Fernando Sánchez.